Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Rampland Jr. Les van a pegar a esta pelota buscando el cabezazo del toco abandonado que está bastante charlatán. En el día de hoy con sus rivales pueden en cualquier momento recibir una tarjeta más. Recordamos que ya tiene amarilla. Va a venir el tiro libre por parte del equipo. Picapier igual en esta intentará convertirse en goleador. El zaguero le va a pegar a esta pelota a Juan Ángel Alvin. Ojo que hasta puede tomar a la comba y colocarse. Solo el palo derecho del arquero que defiende Ventancourt que lo deja bastante regalado. Digo porque le va a pegar a Alvin y Alvin puede hacer estas cosas. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Rampland Jr. Va el disparo por parte de Juan Ángel Alvin. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Rampland Jr. se apareció el toco abandonado para tocarle, mandarlo a guardar. El jugador es un jugador que tiró un pasado en la teja. Cumpliendo ahora goles por parte del Picapiedra. El toco abandonado se viste de goleador. Era el hombre que buscaba, Alvin. Era el hombre que decíamos que podía aparecer en este centro y apareció nomás para que el Picapiedra busque, luche y quiera ganar su quinta victoria consecutiva. En esta segunda vuelta, notable, notable Rampla, que otra vez está arriba en el marcador en un partido. Rampla 1, Progreso 0. ¡Qué mal que tomó las marcas Progreso en esta pelota quieta! ¡Qué buen centro de Juan Alvin! Que agarra una rosca espectacular, ese centro de pierna zurda que cae sobre el punto penal y el toco mal donado. Logra desprenderse de la marca, conectar de cabeza, sorprender a Ramiro Bentancur, vencer las manos del guardameta. Y en 15 minutos, poner al Picapiedra, 1 a 0, arriba sobre el caucho.